¡Un saludo! ¡Enhorabuena! ¡Un saludo! ¡Aplausos! Cervantes también nos dio una imaginación, una imaginación del mundo en la que se reconocen autores y lectores de todos los países y de todas las lenguas. ¡Estoy convencido de que nuestras lenguas deben aproximarse cada vez más! Realizamos ações para divulgar o español ao Brasil y apoyamos iniciativas voltadas para divulgar o português nos países de fala española, sobretudo na nossa região. El presidente Lula ha abierto novos horizontes vitales, profesionales e intelectuales, a la capacidad de entendimiento e de diálogo entre os povos iberoamericanos. Por su parte, don Carlos Fuentes, genial creador a quien conocemos y mucho apreciamos desde hace años, es también un gran catalizador de los sentimientos de hermandad y entendimiento que nos definen como hispanoamericanos. Gracias. 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 Gracias.